Agradecemos a todos su presencia, muchas gracias por acompañarnos, necesitamos su lugar para poder dar inicio a esta inauguración del sexto coloquio de invierno digital en México, organizado por el Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno. Bien, para dar comienzo con nuestro evento, quiero saludar a quienes nos acompañan y nuestro presidente. Saludamos al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara, quien viene en representación del doctor Ricardo Villanueva Melí, rector general de la Universidad de Guadalajara. De la misma forma, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el doctor Francisco Javier Velázquez López, quien es nuestro invitado especial y director del CINCA. Saludamos al rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Nos acompaña el director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el doctor Luis Aguilar Villanueva Melí. Bien, para comenzar, escucharemos las palabras del director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el doctor Luis Aguilar Villanueva Melí. Buenas tardes, estimadas colegas y colegas, buenas amigas y amigos, funcionarios, estudiantes, todos bienvenidos, y evidentemente, el señor rector de Busea, Carlos Iván Moreno, coordinador académico de la universidad, y don Francisco Javier Álvarez López, secretario general del centro latinoamericano para la administración del desarrollo, como ustedes saben, es un centro financiado y dirigido intergubernamentalmente por los gobiernos latinoamericanos y de Portugal y España. Son bienvenidos al coloquio, que es un coloquio que se ha distinguido por abordar temas sensibles del presente y también temas del futuro que ya operan, condicionan y reactivan la vida presidencia. En el pasado hemos discutido, por ejemplo, sobre el futuro del Estado Social, un Estado Social dificultado por dificultades financieras, administrativas, políticas y por el contexto internacional. Fue un hermoso coloquio. También discutimos hace años algo que fue relevante, que era hacer un balance de la economía neoliberal global, pero también un balance del arreglo institucional de las democracias occidentales, porque coincidimos todos, tanto el orden mundial económico, como el orden internacional democrático, están enfrentando serios problemas por fallos, defectos y por desajuste con las expectativas, aspiraciones y proyectos de la ciudadanía en curso. Esta vez vamos a entrar a un tema de futuro que ya está presente, que es la digitalización de los gobiernos y específicamente la digitalización de sus procesos internos administrativos, de nóminas, inventarios, las decisiones. Y también la digitalización, aún más importante, de los procesos de servicios a la ciudadanía. Creo que el coloquio de este año debería suscitar el interés de las nuevas generaciones de investigadores, porque el cambio del gobierno y de la administración pública bajo las incesantes innovaciones de los sistemas tecnológicos digitales y de los dispositivos tecnológicos es inevitable, está lleno de riesgos, pero también es esperanzador. Son bienvenidos pues, esperemos que estén atentos, participativos y que nos ayuden a consolidar este gran tema de estudio, de la digitalización gubernamental y también de este tema de estudio con claras implicaciones sociales y políticas. Ya lo veremos a lo largo de los paneles y empezaremos prácticamente en una hora y media con un panel que abordará ya seguramente este asunto. Bienvenidos, es muy apreciada su presencia y deseamos todos los que organizamos este evento que contribuyan a la calidad de sus reflexiones y a la calidad de sus propuestas prácticas. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para la Universidad de Guadalajara y particularmente para este centro universitario es verdaderamente un privilegio encontrarnos en esta anhelada tarde. Desde hace varios meses, nueve meses, cuando toda la oportunidad de tomar la posición como rector del CUSEAN, centro universitario, el primer diálogo que sostuvimos fue precisamente con el doctor Luis Aguilar sobre cuáles deberían de ser las grandes líneas estratégicas de colaboración en torno al instituto que él dirige y que nos da mucho orgullo como Universidad de Guadalajara y precisamente una de las líneas en las que coincidimos a partir de la experiencia de un servidor en el campo de las políticas públicas, haber estado seis años en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y viendo los nuevos paradigmas que se presentan, yo no podemos estar totalmente de acuerdo con su visión de abordar en este coloquio el tema del gobierno digital. Por eso quiero nuevamente saludar a Luis Aguilar y reiterarle que de parte del CUSEAN siempre gozará de todo el respaldo y todo el apoyo. Y nos da mucho gusto tener en esta tarde a don Francisco Javier Velázquez López, secretario general del CLAT, quien sin duda ha sido un pilar fundamental en el análisis de discusión sobre el futuro, el destino, las condiciones que presenta nuestra sociedad en su conjunto y el impulso a las ciencias políticas, a la administración pública y a todos los campos asociados al conocimiento para poder incidir en el desarrollo de nuestra sociedad. Y bueno, quien es un gran aliado por varios años de esta Universidad de Guadalajara tuvimos la oportunidad hace dos años de que precisamente la Universidad fue la sede de su convención, de su sede, de su congreso internacional aquí en Guadalajara. A que reciban también muchas gracias por acompañarnos. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañe, que advierto que la mayoría de la concurrencia son estudiantes y bueno, nos visitan distinguidos amigos, colegas de otros centros universitarios, de la propia comunidad académica de CUSEA, la doctora Ruth Palilla, nuestra rectora de CUSEI. Y yo lo que puedo decir en esta apertura, como un primer mensaje, en un momento voy a tener un diálogo con otros colegas sobre el asunto del gobierno digital, es que efectivamente soy convencido que nos encontramos en una época en la que se nos están enfrentando diversas fuerzas que no siempre apuntan hacia una respuesta simple a los problemas complejos. El paradigma en el que nos encontramos en esta época es la complejidad, en donde las tensiones globales, que pareciera que distantes, lejanas, nos impactan de manera muy directa y yo diría no hay institución pública o privada que no esté pagando las consecuencias de las consecuencias, de los efectos que trae consigo la globalización y sus condicionantes en el presente. Pero por otro lado, existe una pérdida de confianza de nuestro Estado de Derecho, de nuestro gobierno, de las capacidades gubernativas del propio gobierno y eso pone en riesgo a la sociedad. Las instituciones, por su parte, vemos cada día más desgastadas, en donde pareciera que nos estamos llegando a límites y seguramente a puntos de no regreso. De tal manera que soy convencido de las bondades y las capacidades que en un momento dado una apuesta en términos de hacer una transformación gubernamental y dirigir el esfuerzo hacia lo digital, entiéndase, no es tecnología a per se, es un cambio de paradigma integral. Creo que hay un gran momento en nuestra historia y yo creo que difícilmente comprendido por los gobiernos, desafortunadamente. Pero por ello, estos espacios, como este coloquio, lo que permiten es primero identificar cuáles son las oportunidades que se tienen a través de lo que se conoce como gobierno digital. Invitar a los expertos a que dialoguemos y a que, junto con las autoridades gubernamentales, veamos las bondades, porque la verdad es que el futuro ya nos alcanzó. Nada más algunos datos básicos. Si no tomamos en cuenta la velocidad con la que va el cambio y cómo la tecnología eventualmente está haciendo un detonante de esta transformación, podemos perder la oportunidad. Nunca se había visto de una manera tan acelerada, por ejemplo, el impacto de la industria, 4.0. Y eso no es un tema de moda, ni es un asunto que esté por allá en los discursos del Foro Económico Mundial, ni es una realidad hoy. Hoy estamos generando condiciones que ponen en riesgo la competitividad, la productividad y, por tanto, la movilidad social de nuestra sociedad, la economía. El surgimiento de nuevas tecnologías, en donde, por ejemplo, todos podemos saber y entender qué es eso de la inteligencia artificial, de qué manera poder utilizar y aprovechar al máximo. Y insisto, no es tecnología, es capacidad de tener análisis de datos complejos, de modelos económicos que verdaderamente nos permitan, desde un gobierno inteligente, atender esas problemáticas. La hipertecnologización de nuestra sociedad. ¿Cómo la vamos a capitalizar? ¿Cómo vamos a aprovechar? Que ahora nuestros jóvenes milenios están con otra mente y conectados bajo otro nuevo paradigma. Se trata también de educar, porque un gobierno digital no solamente es capacidades gubernamentales y un rediseño organizacional. Gobiernos digitales también saben educar a las personas y aprovechar al máximo a su sociedad. Más importante aún, la necesidad de aumentar espacios para la inclusión social, para la innovación social, para entender que se pueden abrir nuevos caminos en la eficacia gubernativa para poder incluir a las personas que pueden tener una respuesta a través del impulso de políticas distintas y generando activaciones desde la sociedad. Desigualdades sociales, el conflicto que tenemos con temas asociados a género, etnias, en fin. Yo auguro, y bueno, traía más notas, pero por respecto al tiempo que se me pidió, yo auguro que este coloquio, como todos los anteriores, será un par de aguas y será un referente para nuestra mayor comprensión de los problemas y las oportunidades que trae consigo el gobierno digital y también deseo que en un momento dado, este coloquio pueda servir de ventana para lograr estos acuerdos de la región iberoamericana, aprovechando su presencia, en donde a la Universidad de Guadalajara, al instituto en particular, nos interesa seguir fomentando, seguir discutiendo, seguir encontrando soluciones, por ejemplo, encontrando mecanismos de acuerdo, de cooperación internacional para lograr tener en algún momento una especie de acuerdo de entendimiento, una carta iberoamericana que nos permitiera lograr que trabajemos los centros de investigación, las universidades públicas con los gobiernos, en el que, por cierto, el ofrecimiento de nuestra Universidad de Guadalajara para lograr este entendimiento por conducto de nuestro instituto y deseo que verdaderamente se cumplan los objetivos de este sexto coloquio de invierno, el gobierno digital en México. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias. Hacemos las palabras del maestro Luis Gustavo Pariamonte, rector del Centro de Universidades de Ciencias Económico Administrativas. A continuación, escucharemos al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara, quien viene en representación del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, saludo al presidio, señor secretario general del CLAR, el rector del CUSEA, el señor director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. Saludo también a la doctora Ruth Parilla, rectora del CUSEA y al maestro Alberto Castellanos. También saludo, está ahí atrás, como de incógnito, al alcalde Lemus. Un saludo, señor alcalde. Pablo, no sé si en el incógnito usted, pero que a usted es bienvenido. Además, usted ha hecho cosas muy importantes en tema de gobierno abierto y gobierno digital en Zapopan. Distinguidas, distinguidos panelistas, investigadores, profesores, estudiantes, invitados especiales, muy buenas tardes. A nombre del señor rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, le doy una cordial bienvenida a este sexto coloquio de invierno. Ya se ha dicho mucho, se ve muy breve, el gobierno digital en México. Es un placer, bueno, especial recibir otra vez a nuestro amigo Paco Velázquez. Lo tuvimos aquí hace dos años en el Congreso de CLAR. Bienvenido, Paco, a México, a la Universidad de Guadalajara una vez más. Además, porque el CLAR ha sido uno de los impulsores a nivel iberoamérica y globales del tema del gobierno digital y gobierno abierto. Sin duda, la relevancia del gobierno abierto y todas sus complejidades hace que, de manera muy altinada, como siempre, el Instituto de Investigaciones en Gobierno y Políticas Públicas identifica temas de vanguardia, temas del presente y temas de futuro, no es de excepción, con este importante coloquio. Desde hace seis años el Instituto, y aprovecho para felicitar a su director, doctor Luis F. Ailmilar ha contribuido al diálogo, el entendimiento profundo, serio, académico, técnico, de los asuntos más relevantes de la agenda gubernamental en nuestro país y en América Latina. Entonces, estos coloquios no solamente son diálogos académicos, no solamente son palabras, sino que usualmente estaríamos a la espera de eso en este, también hay publicaciones muy importantes que contribuyen al diálogo más allá de los paneles. Sin más, solamente cerraría con una reflexión general sobre este tema de futuro, como ya lo mencionaron, del gobierno digital, gobierno abierto, que es, no debemos olvidar que el impacto de un gobierno abierto en un gobierno digital no radica en qué tan abierto o qué tan digital es, sino en cómo coadyuva a resolver los problemas públicos, cómo coadyuva a resolver los problemas sociales, cómo genera más y mejores bienes públicos. Esa debe ser la métrica, no tanto los parámetros solamente tecnológicos. El reto entonces es trascender la… ya se lo escuché aquí a el doctor Tobalcaba, le voy a citar, trascender la narrativa y la moda discursiva entre los gobiernos abiertos y gobiernos digitales, trascender también el imperativo tecnológico, que es fundamental, pero tiene que solamente, como ya lo dijo Gustavo, es una herramienta, y alcanzar, buscar lo que todo gobierno sin adjetivos debe lograr, más y mejores políticas públicas, más y mejores bienes públicos. Enhorabuena y ocurre un excelente coloquio. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, señor presidente. Sexto Coloquio de Invierno, Gobierno Digital en México. Muchas gracias y buena tarde. Felicidades. Le agradecemos las palabras del doctor Carlos Juan Morelos Arellano y queremos invitar a nuestro presidio, bajar a la primera fila, para entonces escuchar la conferencia magistral del doctor Francisco Javier Velázquez López, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración José Luis Álvarez, secretario general del Centro de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, en esta Universidad de Guadalajara, que yo creo que es... Bueno, el conferencista inaugural de este coloquio es el doctor Francisco Javier Velázquez López. Francisco Javier es un alto funcionario del Estado español, con más de 25 años en puestos de alta dirección, direcciones generales, secretarías generales, secretarías de ministerios, razón por la cual pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Él fue presidente del CLAR de 2004 a 2006, cuando era secretario general del Ministerio de las Administraciones Públicas Españolas. Después fue elegido como secretario general del CLAR para 2018-2020. De hecho, nuestro Congreso Internacional del CLAR aquí, que no es el Guadalajara, ya fue presidido por él. Llamaría la atención que en su gestión de secretario general se elaboró y aprobó la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. Es algo muy importante en las actuales condiciones. Pero además de esta trayectoria espléndida de alto gobierno, de alto funcionario de lo público, él tiene también una sólida formación intelectual. Es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Conglutense, titulado en el programa de alta dirección del INAP de España. Es profesor, conferencista y consultor en muchos países en temas relacionados con reforma del Estado, con organización de la administración pública. Creo que su presencia es importante no sólo por su saber, sino por la visión panorámica que tiene de lo que está ocurriendo en los países latinoamericanos y de América en este campo de futuro. Eres bienvenido, Francisco Javier. Esperamos que nos orientes de entrar en el planteamiento del problema y después en la vía de su solución. El título de su conferencia es Innovación y Tecnología en América Latina. Pues bienvenido Francisco Javier y te escucharemos en un último momento. Gracias. Ahora parece que sí, ya fue. Bueno, lo primero que voy a hacer es, primero recuerdo a la Universidad de Guadalajara, que yo creo que todo el mundo iberoamericano cree que forma parte del CLAC, porque algo así como en seis o siete reuniones seguidas, siempre había un punto que decía, la intervención de la Universidad de Guadalajara, que volvía a ofrecer la universidad como sede del Congreso del CLAC, por si acaso nos habíamos olvidado. Esto ocurrió en el año 16, 17, hasta que el 18, ya hicimos el Congreso, no, ya empezaron a faltar a la lucha. De manera que ese fue un Congreso muy querido y que además tuvo mucho éxito. Y por eso también, y por haberlo celebrado aquí en la EFES, me van a permitir ustedes que el primer acto que yo haga aquí ahora sea la imposición de este emblema del CLAC al que en este momento funge como rector de CUTEA, el profesor Padilla, que ha sido tan amable de acompañarnos durante esta conferencia, en la que quiero llevarle la contraria al profesor Aguilar, aquí el que va a aprender mal voy a ser yo, porque les voy a ir mirando las caras y les voy a ir percibiendo si efectivamente he acertado con mi discurso o he errado en profundidad. Bueno, después de este acto merecido, ¿no?, porque el CUTEA nos ha ayudado siempre y nos sigue ayudando. Y la Universidad de Guadalajara ha sido patrocinadora de nuestro Congreso de forma insistente, con mucha frecuencia, porque es un organismo nuestro relativamente pequeño, a pesar de que tiene 23 miembros de gran importancia, entre los cuales está el Estado de México. Entonces tenemos la totalidad de los países de habla española o portuguesa que están en América o que están en la península ibérica. Últimamente los estamos extendiendo y en África también tenemos uno de Zangola. Yo también digo que un poquito de serenidad, porque si no dentro de poco vamos a hacer la nueva organización de la Nación. Voy a empezar ya, creo que ustedes aquí, y nos vamos a ayudar de estas transparencias siempre que consigamos apuntar, ¿verdad?, a la ventanita. ¿Aquella? Fíjense ustedes, hay un señor que hace chistes en España, en el país, se llama El Roto, y que no sé a dónde voy, pero si me paro a pensarlo me adelantan. Bueno, esto es importante para provocarles a ustedes un poco de lo que vamos a hablar. Esto va a una velocidad, lo ha dicho alguno de los oradores anteriores a mí, y eso es obvio. Tenemos una velocidad importantísima, pero todos nosotros como centros de investigación, como funcionarios, como personas que dirigenciamos o gerenciamos, organizaciones tenemos que estar al tanto de este tipo de las cosas. Y esta es la realidad. Es verdad que todo va muy deprisa, y el cambio va muy deprisa, pero tampoco sabemos hacia dónde va. Algunas reflexiones en relación con eso son las que vamos a hacer en el transcurso de mi intervención. Bueno, la primera reflexión es que las cuestiones que vamos haciendo, nuestras acciones, son conocidas en tiempo real. Y esto dice, hombre, eso es obvio. Sí, es obvio, pero resulta que construimos las administraciones públicas hace casi 200 años, precisamente cuando esto no era así. Cuando se tardaban meses, o incluso años, en conocerse las acciones que los poderes públicos desarrollaban. Y por tanto, ¿esto qué significa? Esto significa que tenemos que estar, como dice la transparencia, estar en guardia sobre los resultados de nuestra acción. Y bueno, y entonces, esto lo hacemos nosotros solo, o lo han hecho también otros, otras instituciones, otras... No consigo... A ver, le voy a la ventanita, y ahora me lo cargo. Si lo ponen en el grande, lo tenemos por seguir. Si, si no, lo tenemos complicado. Tienen que ponerlo en la pantalla grande. ¿Qué se les... ¿A dónde? ¿A quién estará aquí? A ver, ¿qué se les ha ido? Bien, bueno, el planteamiento, el planteamiento tiene que ser, en consecuencia, tener en cuenta que nuestras acciones son conocidas en tiempo real. Solo nuestras acciones son también las acciones del ámbito privado. Esta es la cuestión. Las acciones del ámbito privado igual, cuando se inventa, cualquier innovación cuando se inventa, cualquier cuestión, resulta que los ciudadanos se dan cuenta de inmediato. Y por eso, en el ámbito privado, ellos realizan actuaciones en las que tratan de ser proactivos, es decir, tratan de innovar, tratan de hacer cosas, incluso antes de que los ciudadanos, un poquito más atrás, no les importa, antes de que los ciudadanos sean capaces de ponerla en funcionamiento o ponerla, utilizar el producto que las empresas ciudadanas dan. La idea que planteamos aquí es que debe haber una gobernanza eficaz. Y esa gobernanza eficaz tiene que estar basada en la implantación de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Luego la definiremos, pero básicamente es el conjunto de actuaciones que los humanos somos capaces de introducir en robots, en máquinas, precisamente para que sigan haciendo actividades que a los humanos les interesan. hasta ahora teníamos ya actuaciones concretas, muy primitivas. Lo que nos está dando la realidad actual es que las actuaciones que se empiezan a hacer ya en los países más desarrollados son muchísimo más amplias, muchísimo más profundas que las que se habían hecho hasta el momento. no conseguimos cambiar esto, podemos cambiar esto. Efecto. Aquí tenemos al profesor Aguilar y otros profesores más recientes como Arte Mauro y Robinson han dicho algo que es evidente, pero ya lo había dicho el profesor Aguilar y otros autores a tu institución. La calidad de nuestras instituciones es la condición esencial del éxito o el fracaso del país. Y eso lo podemos ver de forma sistemática en todos y cada uno de los países del mundo. Cuando nosotros enfocamos lo que es un país más desarrollado o menos desarrollado lo primero que vemos es cómo funcionan sus instituciones. Lo que es lo mismo que decir cómo funcionan sus servicios. Y a partir de esta idea esencial es como pretendemos continuar con nuestra reflexión en el transcurso de nuestra conferencia siempre que consigamos eso. Y por ejemplo la automatización de procesos es lo que le llaman la RPA en la parte más burocrática de la administración podría implicar la robotización del 90% de las tareas y aportar ahorros económicos superiores al 70%. esto es bonito pero nos genera una serie de problemas adicionales que son primero si las máquinas nos hacen si los robots nos hacen nuestros procedimientos administrativos que hacemos con los funcionarios. Segunda reflexión si las máquinas nos hacen esta robotización resulta que entonces a lo mejor tenemos elementos positivos como veremos más tarde que es el hecho de que puede incluso desaparecer buena parte de la corrupción. ¿Por qué? Porque el procedimiento es automático ya no puedo poner a uno el primero y al otro el último ya no puedo darle a este que sí y al otro que no sino que de forma automática se podrán producir las cuestiones. Segundo los ingleses han calculado que aproximadamente con 8 meses de trabajo de un funcionario público es el coste de un robot que pudiera hacer lo mismo que él. Eso puede significar en definitiva que desde el punto de vista económico a lo mejor lo que tenemos que hacer es transformar toda la administración pública en un conjunto de robots que son mucho más baratos y quien lo haga desde un planteamiento neoliberal pues dirá efectivamente lo que hay que hacer es poner una serie de máquinas y quitar del medio a todos estos funcionarios que nos molestan y además gastan mucho. por lo tanto ya vemos como nos vamos generando una serie de problemas uno detrás de otro en relación con cuando vamos incidiendo en el planteamiento de lo que significa la inteligencia artificial. y entonces nos preguntamos cuál va a ser la burocracia del futuro pues será dicen algunos autores entre otros Ramión y otros Bombard será una combinación compleja entre normativas por una parte y algoritmos que hay que vigilar ¿por qué? porque ya empezamos con otro serie de problemas añadidos para que mantengan criterios de neutralidad de igualdad y de equidad porque si no obviamente a un algoritmo le podemos meter nosotros cualquier cosa. Antes de que existieran estos algoritmos que existen matemáticas obviamente desde los griegos recuerdo cuando yo era jefe de sección en el ministerio de universidades en España hace ya unos cuantos años el gobierno determinó que y esto les interesa a ustedes determinó que iba a darle una serie de fondos financieros para desarrollar la investigación a los diversos departamentos universitarios existentes en las universidades en las universidades pero no era la misma cantidad la que daba a unos o a otros y recuerdo que un amigo mío era el subdirector que llevaba este tema y era ingeniero de camino y un día nos comiendo con él le enseñó digamos las tripas del sistema y le digo ¿y cómo consigues darle cantidades diferentes a un departamento u otro? y entonces va y me dice pues mira ese número de publicaciones el número de funcionarios el número de alumnos el número de bueno una serie de parámetros que yo veía muy racionales pero al final todos ellos se multiplicaban por la constante K y digo ¿y qué es la constante K? y dice hombre es la que repite darle a unos una cosa y a otros otra el algoritmo tiene que ser un algoritmo vigilar tiene que ser un algoritmo controlado tiene que ser un algoritmo transparente por eso aquí vosotros que estáis hablando o vais a hablar tienes que tener en cuenta también este tipo de factores porque si no el algoritmo no puede dar cualquier cosa y el algoritmo por tanto tiene que ser un traje tiene que vigilar la igualdad y la equidad porque si no el resultado será que solo a los que tengan el cabello verde les daremos la subvención correspondiente pasamos a la siguiente transparencia la digitalización de experiencia si digitalizamos todos los expedientes impidimos la discrecionalidad de los empleados lo decíamos antes si todo es de forma automática ya no puedo beneficiar a uno o a otro fijaros que gran importancia tiene esto para una administración pública transparente pero claro tenemos que digitalizar expedientes una vez que lo hemos estudiado adecuadamente y no como al parecer ha ocurrido también en más de uno de los algunos de los países de nuestro entorno donde digitalizar no es pasar del papel al ámbito virtual digitalizar tiene que ser también revisar los procedimientos y muchos de los procedimientos yo a veces lo digo y provoco muchos de los procedimientos lo mejor es que no existan yo cuando era secretario la administración pública siempre les provocaba a los expertos y les decía el mejor trámite es el trámite que no existe ¿para qué creamos este trámite? esta es la pregunta que uno se tiene que hacer porque en general el ciudadano no viene a robar el ciudadano viene a solicitar algo que en general suele tener hagamos trámites cuando son necesarios y es más diríamos que son imprescindibles y sobre todo como veremos más tarde no le pidamos datos que ya tenemos y dice bueno es que no los tenemos si los tenemos el estado tiene todos los datos de los individuos otra cosa es que los tenga un organismo u otro organismo pero eso no es culpa del ciudadano esto en todo caso es culpa del estado el estado me refiero al estado en sentido general la siguiente transparencia empezamos ya con los problemas podemos llegar sin empleo a mucha gente por ejemplo la OCDE calcula que un 9% de los empleos de los países miembros de la OCDE entre los cuales está el que se inscribe en fin México corren un alto riesgo de ser automatizados y que un 25% verán transformadas sus tareas y eso está considerado como una proyección más bien cuidadosa no una proyección exagerada es decir lo que se nos viene encima es algo que nos puede producir alteraciones incluso de orden público problemas con miles de funcionarios que pueden ver alterados su situación algunos autores dicen que bueno puede que no sea tan grave puesto que en general puede afirmarse que las administraciones públicas están en un momento en el que uno de sus grandes problemas es el envejecimiento en consecuencia en pocos años muchas personas van a pasar la receta pero no es en todos los países no es así en todos los países sigamos hacia atrás habrá un coste personal de las administraciones públicas primero aumentará el gasto ¿por qué? porque tendremos a los funcionarios y luego tendremos que poner máquinas pero esperemos que no nos ocurra como en los periodos anteriores de la informatización que hemos dicho ¿no? o del gobierno electrónico donde se han quedado los mismos funcionarios haciendo exactamente lo mismo pero al mismo tiempo todo esto les hemos dado a cada uno una laptop ¿no? una computadora pero con mucha frecuencia es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando es de una necesaria transformación que la sociedad está teniendo y que en las administraciones públicas tienen que haber exactamente primero aumentará el gasto pero si lo hacemos bien luego de ir a ¿por qué? porque estas personas serán más eficaces y eficientes estas personas entre los mismos es decir estos robots estas máquinas a las que hemos enseñado y a las que le hemos dicho cómo hacer las cosas fíjense que en la OCDE el coste de personal de las administraciones públicas el 23% y en América Latina el 29% pero el gasto público ¿qué significa esto? obviamente ustedes lo vienen estudiando desde hace mucho tiempo es que tenemos demasiado personal para los servicios públicos que ofrecemos y eso que es el número de funcionarios es mucho más alto en los países desarrollados pero fíjense es el número de funcionarios no el gasto público porque el lugar tiene más hospitales hay más pensiones hay más educación hay más sanidad por tanto gasto público es más alto cuidado que aquí tenemos fuerte número de personas comparativamente con la totalidad del gasto y sin embargo no prestamos los servicios públicos suficientes continuamos dice por ejemplo Francisco Lombo que fue sucesor de Luis Aguilar en una de las conferencias un conferencista plenario en la reunión de Buenos Aires dice que habrá avenidas de prosperidad y bienestar inimaginables hasta hace tiempo es decir empuja un poquito en el sentido positivo no en el sentido negativo que yo estaba señalando hasta ahora el mundo va a ser mejor si si y ahí lo ponemos en rojo si liberamos la innovación si las administraciones públicas lideran la innovación si las administraciones públicas se enclaustran se cierran las administraciones públicas se utilizarán mucho más tendrán que despedir a muchos trabajadores y encima no prestarán los servicios lo que es peor como les cuento posteriormente en alguna transparencia nos puede suceder incluso que al no funcionar las administraciones públicas al final todo esto se vaya al ámbito privado porque existiendo la posibilidad se hará y o bien lo lideran las administraciones públicas o habrá alguien que lo haga por fuera y si alguien lo hace por fuera ¿para qué queremos 5.000 funcionarios en el ministerio A o B? o el gobierno federado que termina siguiente transparencia que es una administración innovadora digo o les señalo aquí la que cuenta con funcionarios profesionales la que utiliza las tecnologías de la información la que colabora con los ciudadanos y las empresas con el barrio es lo que ustedes están trabajando la que planifica y ejecuta las políticas públicas insisto siempre en la planificación porque eso es algo que nos falla en nuestros países se me vienen alba a los pies cada vez que voy a alguno de los países y me encuentro una inmensa obra pública a medias y cuando pregunto que por qué está a medias y me dicen no, es que fue de la presidencia de hace cuatro y los siguientes no quisieron llevarlo a pero esto clama al cielo obviamente nos gastamos y lamentablemente también existe en los países más desarrollados yo digo siempre que en España hemos construido hasta cinco aeropuertos que no tienen aviones aunque hablar aquí de aeropuertos es complicado bueno se apropia de la creatividad ciudadana la creatividad la puede surgir de cualquier persona pero hoy nace de los ciudadanos por lo que hay que hacer es apropiarse de ella no rechazarla no despreciarla sino darle caucas de participación eso es empoderamiento también que practica la gobernanza democrática con la ética la rendición de cuentas la transparencia eso es una administración innovadora esto es un poco el planteamiento que estamos señalando sigo con las reflexiones por ejemplo la tecnología es perfecta pues no si no estudien ustedes como en muchos países el profesor Aguilar y yo hemos estado hablando durante toda la mañana de estas cosas hay brechas de seguridad pérdidas de privacidad ciberataques todos los días robo de entidades digital digital filtraciones masivas de datos este tipo de cosas los periódicos nos lo señalan cada día por tanto ¿qué significa esto? significa que las administraciones públicas no solo tienen que poner un robot que haga determinadas cuestiones sino que tienen que establecer los criterios incluso modificar los criterios de la lengua y controlar hace poco yo creo que fue en Suecia despidieron a un robot ya nos suena a risa pero es verdad si estamos haciendo que determinadas actuaciones le las haga una máquina y llega un momento en que no vas a hacer bien fuera obviamente el despido es para personas pero digamos ese contrato debo de existir se despidió a un robot ¿qué significa esto? que es una reflexión que todos debemos de llevar a nuestro cerebro cuando las actuaciones de las máquinas de la inteligencia artificial de los robots no se realizan adecuadamente pues hay que sancionar también y estas hay que vigilarlas por tanto empieza uno a pensar bueno pues algún trabajo tendrán entonces los funcionarios no solo serán máquinas sino que habrá también algunas otras personas que tendrán que controlar vamos a ver innovar es crear un valor público esto es sumamente importante y más ahora si en las administraciones públicas no se innova si en las universidades no se innova retrocedemos y por tanto será más caro toda nuestra actuación tenemos que comprarla fuera y muchas veces ni siquiera seremos capaces de llevar a cabo nuestra actividad continuamos formas de incentivar este tipo de actividades por ejemplo los premios de innovación yo acabo de estar en República Dominicana donde se han hecho unos premios muy importantes a la calidad a las buenas prácticas que había que ver vosotros habéis hecho ahora aquí muy recientemente esta tarde hacéis también un premio sobre determinadas prácticas y actividades señores responsables cuesta poco una placa una medallita cualquier cosa produce una satisfacción importante y por otro lado incentiva precisamente que las personas vayan haciendo cosas vayan proponiendo actuaciones la mayoría de los países ya lo tienen tanto es así que el CLAT va a determinar probablemente en la siguiente reunión la creación de un premio a buenas prácticas para todos los países y de la América seguimos por favor ¿a quién debe alcanzar la innovación? recuerden que la conferencia era dirigencia artificial innovación tecnología no es que tenemos que tener un ministro un secretario un rector innovador no la innovación tiene que venir por todo tiene que ser para los jefes tiene que ser para los directivos para los servidores públicos para los ciudadanos que los ciudadanos ¿por qué? porque muchas veces somos capaces de innovar establecer trámites y los ciudadanos no los conocen o no están educados para ello o hacemos cosas demasiado sofisticadas o simplemente no les convencemos de manera que los ciudadanos también hay que educar que no tiene usted solo un celular para hacerse selfies sino que pueda hacer otras cosas distintas y entonces hay que de alguna manera educar por ejemplo en muchos países los sistemas de identificación electrónica o de firma se crean por ejemplo la tarjeta de identidad y son ubicados con un porcentaje ínfimo de personas y eso es un gasto público altísimo y una infrautilización que clama al cielo es decir también tenemos que educar en ese sentido a los ciudadanos o cuando se establece sistemas de correspondencia digital y se le dice a los ciudadanos que pongan una especie de buzón digital para enviarle las comunicaciones no lo envía a nadie si usted quiere decirme algo por ejemplo esto ocurre con mucha frecuencia en España envía usted una carta y es la única carta que recibimos o la del banco que ya gabe en menos o una carta de hacienda diciendo que tenemos que pagar y también las empresas las empresas si quieren seguir subsistiendo no solo en su relación con la administración pública sino en su relación en la vida económica y social tienen que innovarse y eso es lo que en principio nos ha enseñado a las propias administraciones públicas que si las empresas son capaces de innovar probablemente en las administraciones públicas que tenemos mucha gente inteligente en las universidades en los centros de investigación nosotros también podemos innovar siguiente transparencia la participación esto es un buen sistema es un buen sistema para que las personas nos ayuden a innovar a que nos propongan ideas pero cuidado no vayamos a asuntos participativos grandiosos o politizados porque probablemente no conseguimos nada hay que ir a cosas más concretas a ver actividades en las que se puede obtener un resultado y no digamos que dejemos asambleas de personas especialmente interesadas en algo donde abandonan el resto que tienen un interés todavía relativo siguiente fíjense en las dos preguntas que hago yo al final el trámite es necesario háganse estas preguntas cuando tengan que administrar cualquier procedencia es necesario que sí porque lo dice la ley no no esa no es la respuesta la respuesta es por qué estoy pidiendo personas que están aquí cuatrocientas todos los días haciendo este trámite a lo mejor no es necesario o a lo mejor es necesario solamente una parte de la y la segunda pregunta que está relacionada con la primera es los datos los tiene ya el Estado dice sí como decíamos los datos los tiene el Estado y si los datos los tiene el Estado a lo mejor debo preocuparme de obtenerlos directamente sin necesidad de preguntárselos a las personas porque cuando hablamos de la cuestión fiscal la hacienda pública tiene muchas dificultades en encontrar nuestros datos ¿verdad que no? pues si tenemos los datos fiscales pues tenemos los datos más difíciles ¿no? ¿por qué si yo quiero sacar una certificación del Ministerio de Educación tengo que tardar una, dos, tres, cuatro semanas no sé el tiempo depende de los países a lo mejor era mucho más fácil hacer una conexión con las universidades directamente sin lugar de ir al Ministerio de Educación o de los rectorados o los rectorados de las facultades es decir se pueden encontrar sistemas para facilitar la vida de los ciudadanos porque técnicamente el tema está resuelto si está resuelto el tema técnicamente ¿por qué no lo resolverá? como les contaré más tarde los portugueses lo han resuelto siguiente transparencia tenemos problemas comunes y perversos y estos problemas siguen existiendo y muchas veces son para los asuntos también relacionados con la digitalización la inteligencia artificial o la innovación es una pervivencia negativa por ejemplo la politización y el patrimonialismo como les decía antes si ponemos una máquina que no resuelva algo pues entonces esto se hace más difícil y a veces pues tenemos resistencia al reino si yo no puedo darle estas cosas a lo que quiero pues la verdad que no tengo mucho interés pero hay que empujar en este sentido los métodos de selección por ejemplo de los funcionarios a quienes seleccionamos a los del partido a los del pueblo a los de o a los que tienen al subir algunas pruebas son las más adecuadas para desarrollar el oficio y el tercer aspecto era el que señalaba antes el abandono de las políticas por los cambios presidenciales y aquí se recuerda siempre una frase de Maquiavelo que dice se abandonan los proyectos con tanta prontitud como se adopta esta es una característica de algunos yo diría en varios de los países de la zona que viene del siglo XIX el siglo XIX las constituciones más avanzadas eran las constituciones porque eran las últimas las constituciones iberoamericanas las constituciones americanas y esta tradición continúa existiendo cada vez que se inventa una nueva comisión control transparencia con el abierto con la orilla todo se incorpora no se yo si seis meses después alguien se acuerda de lo que lo hemos respondido y no se trata tanto de crear lo que no sino de crear eficacia crear eficiencia que este tipo de actuaciones tengan una realidad hay alguno de los países que es absolutamente líder yo diría en el mundo en la incorporación de figuras jurídicas administrativas quizás con la misma generalidad que deja de utilizarla siguiente decía Octavio un par obligada cita en un país como este que la sagacidad hay que tener sagacidad para ver más allá de lo que se ve no solo son máquinas no solo son personas no solo son actuaciones que vamos a perder en el empleo de determinadas personas sino que nosotros podemos hacer las cosas mejor y sobre eso le voy a seguir hablando siguiente por favor hay un libro muy interesante que les recomiendo a ustedes de Steven Pinker que se llama En defensa de la ilustración y dice algo así como que el progreso no puede ser siempre monótono porque las soluciones a los problemas crean nuevos problemas pero el progreso puede proseguir cuando los problemas se solucionan a su vez es decir tenemos la cuarta revolución industrial la revolución de la informática y de la digitalización y nos crea problemas pero soluciona otros problemas y esos problemas que nos ha creado también los podemos solucionar esto es lo que nos enseña la ilustración desde el siglo XVIII y por tanto el futuro no va a ser peor el futuro va a ser mejor este es el planteamiento también positivo que nos deja la ilustración desde hace 200 años siguiente transparente bueno dice Manuel Casteles que es como todos ustedes saben teórico de todas estas materias que ahora por cierto ya ya mayor le han nombrado ministro de universidades en España todo el mundo se pregunta si se va a dedicar o él va a seguir escribiendo libros que han tenido un éxito importante en todo entonces viene a decir que que las máquinas son capaces de aprender y decidir y dicen que y esto es verdad el nuevo potencial de conectividad el 5G ya no está o el 6G o el 7G o los que vayan mirando ya no está tan necesario para ustedes para nosotros no son para las propias máquinas y estas máquinas son las que de alguna manera están modificando la sociedad están modificando la manera de vivir por tanto esto es una realidad no es bueno que dicen que van a inventar una máquina no no pero lo saben lo saben en la vida diaria de sus apartamentos lo saben en la vida diaria le pondré algunos ejemplos en ese sentido unos más espectaculares y otros menos pero en todo caso la idea que quiero trasladarle que recojo aquí de Castells es que va aumentando esta conectividad pero cuidado la conectividad necesaria es sobre todo para las máquinas por tanto el correlato lógico va a ser que todavía vamos a inventar o vamos a tener cada vez máquinas que van a exigir mayor conectividad y no nosotros y no nosotros que ya casi tenemos suficiente sigamos la siguiente transparencia eso es cómo innovar y este es un consejo que yo suelo suelo dar empezar por algo pequeño y que hazlo bien y cuéntasela a todo el mundo esto lo he recogido de una autora norteamericana y se muestra la pasión por lo que la ha realizado y los resultados deja a los ciudadanos así es como se avanza no se avanza diciendo voy a transformar toda la velocidad voy a transformar todo el estado voy a transformar toda la alcaldía no empieza por aquí y esto cada uno de nosotros lo puede utilizar en el ámbito que le corresponde a lo mejor es solo vamos a desventar la oficina o vamos a abrir diez minutos antes o vamos yo ahora el clan contó que usted está en Caracas el otro día una de las señoras que trabaja de mí me contó que había ido a las siete de la mañana a una oficina pública a recoger un título universitario porque le habían dicho que había unas colas inmensas y se encontró con unos funcionarios maldíficos que le dijeron ¿por qué viene usted tan temprano si no abrimos hasta las ocho? y le dije vamos ¿qué me han dicho que aquí había mucha cola y aquí no hay ninguna cola? a las ocho menos cuarto llegó la directora y abrió las puertas cuando la entrada era a las ocho a las ocho y cuarto había salido todo lo que estaba hablando ¿qué significa que con mucha frecuencia con un poquito de buena voluntad muchas veces se pueden hacer las cosas bien? ahora también en lugar de empezar a las ocho se puede empezar a las ocho y media y a lo mejor con cada una de las personas nos podemos tirar media hora cuando en definitiva podemos hacer las cosas mejor sigamos hacia adelante nuestro estado es pequeño en América esto es algo que debemos de tenerlo en cuenta con estados pequeños se construyen administraciones pequeñas y servicios pequeños a todos nos gusta hablar de que los países del norte de Europa son maravillosos que tienen una sanidad estupenda que tienen una situación estupenda que las calles están muy limpias que los transportes públicos son perfectos ¿cuánto es el gasto público? fíjese el 31% del gasto público en promedio de los países en los países no de la OCDE comparado con el 41,5 o sea 10 puntos es verdad que ha aumentado en la época de bonanza económica pero yo creo que ahora no ha bajado otra vez tenemos que esperar a que se haya hablando de las estadounidenses ¿qué significa eso? significa que para tener buenos servicios públicos tenemos que tener un estado págamos para tener un estado más grande tenemos que pagar unos impuestos yo ya pago ¿cuál es el porcentaje de economía sumergida o economía paralela o economía informal en cada uno de nuestros países? hay que obtener más ingresos para prestar mejores servicios y esto es de perjudicio esto es básico pero hay que seguir insistiendo porque lo que no se puede hacer es después decir no que no aumenten los impuestos bueno no aumentan los impuestos sobre todo aumentan los impuestos aumentan los impuestos todos aquellos que tienen rendimientos pues el resultado es complicado como todo lo que se sabe seguimos a piedra ¿qué pedimos a las instituciones del estado? pues al menos estas tres ideas la capacidad para liderar las transformaciones el desempeño de un papel activador en la sociedad y tener unos recursos necesarios ya hemos hablado de los recursos inmediatamente eso es una administración innovadora pero tiene que tener recursos tiene que tener un papel activador y eso son muy importantes también las personas que están al frente de la sociedad y tener capacidad para liderar las transformaciones sociales ¿cómo tenemos capacidad para liderar las transformaciones sociales? por ejemplo seleccionando a las personas con leídica capacidad no seleccionando a las personas por pertenencia a un determinado partido asociación pueblo o etnia seguimos hacia allá por ejemplo otro de los sistemas que tiene que ver con la digitalización la inteligencia artificial y la inocción son los laboratorios muchos de los países muchas de las universidades tienen montado un laboratorio con mayor o menor éxito pero en todo caso es un germen de ideas de planteamientos de posiciones de planteamientos en los que digamos las personas que tienen que decidir son capaces de luego ponerlas en parte hay que poner a la gente a pensar y cuando alguien conoce bien una organización si se le dejan posibilidades lo puede hacer bien luego yo siempre les doy un planteamiento positivo porque es muy difícil en un cárcel la atención pública porque hay sucesivos controles continuos y por tanto hay que dejar salir las ideas y de las ideas luego vemos las que podemos poner en marcha pero no las rompamos no las dejemos sin funcionar y no humillemos a quien nos plantea una muy buena idea y le diga bueno eso no se puede hacer porque no vamos a estudiar vamos a ver las posibilidades seguimos la innovación tiene también unos momentos de freno es que uno no puede cambiar las reglas del sector público todos los días ¿qué significa esto? que si yo me dedico a fabricar medicinas si me dedico a fabricar papel si me dedico a fabricar pupitres de madera las normativas tienen que cambiarse cada cierto tiempo pero no por el momento tiene que haber un equilibrio de la regulación porque obviamente estamos usando la capacidad que tienen las propias empresas los propios ciudadanos de funcionar sin embargo sí que lo podemos hacer lo que no podemos hacer es que todas todas las actuaciones benefician eternamente y todas las regulaciones sean para siempre cuando hace falta hay que hacerlo y hay que utilizar en ese sentido la capacidad que pueden tener los ciudadanos y las empresas de proponernos ideas nuevas más ideas siguiente por favor resumen la cuarta revolución cambiará el mundo laboral las empresas y las administraciones públicas cambiará está cambiando el modelo económico o ha cambiado ya ¿cuáles son las empresas más importantes desde el punto de vista de las acciones en Valestin? no tiene nada que ver con la que era la realidad las conductas individuales si yo vayos a ustedes a cualquier sitio y verán que el 90% de las personas no hace más que mirar un respecto de cachalos que todos tenemos en la mano me comentaba me comentaba al profesor Aguilar esta mañana que lo que a mí me parece el colmo de la justicia la tontería es que hayan muerto 12 personas esperando para hacerse un selfie en la cima del Everest a 40 va un galado bajo cero y bueno era tan importante que usted tuviera la fotografía el sistema político también cambiará ¿por qué? por ejemplo desde hace mucho tiempo hay resistencias al voto del cronero pero se impondrá tendremos que establecer sistemas donde sea imposible el fraude pero se impondrá y eso significa que el sistema político también cambiará porque a lo mejor podemos hacer actuaciones de apoyo o desapoyo fíjense ustedes que hay un país que es Suiza que hace un referéndum casi cada mes o más sobre cualquier cosa es un país pequeño es un país que nos ha encontrado es un país todo lo que queramos decir pero imagínense que de alguna manera pudiéramos utilizar otro sistema por lo tanto el sistema político democrático cambiará y está cambiando y las administraciones públicas que es de lo que venimos hablando que tenemos que prestar otros servicios y unos servicios más rápidos más eficaces quizás más baratos también adelante siguiente transparente hay dos estrategias para el trabajo en este sector una que es la reactiva que es la tradicional de las administraciones públicas tengo un problema para ver cómo va a la realidad parece que ha habido una dificultad vamos a ver cómo en este tema o por la reactiva es decir utilizando esto que llamábamos antes los laboratorios de innovación utilizando la capacidad que tienen los propios funcionarios o el propio público los ciudadanos para ofrecer más ideas adelantándose en lo que se puede imagínense ustedes que las empresas que ofrecen servicios hubieran hecho un planteamiento reactivo probablemente hubieran muerto todas y de paro han hecho un planteamiento reactivo han generado nuevas necesidades en las personas en las administraciones públicas tenemos de alguna manera también que intentar adelantarnos a la posibilidad a las posibilidades de las necesidades que tiene la persona o a los problemas que puede ser adelante ejemplos algunos de aquí no podemos encontrar los créditos no en Londres han cambiado las paradas de autobuses con base a los datos de los celulares los datos de los celulares los tienen las compañías telefónicas se los solicitan a la alcaldía correspondiente y se dan cuenta de cómo las personas salen de unos lugares distritos de estar las paradas de autobuses entonces resulta que todas las personas tenían que moverse cientos de metros si los ponen más acá en la parada de autobuses obviamente siempre lo ha hecho la empresa de autobuses o el ayuntamiento correspondiente o el radiado correspondiente pero ahora resulta que usted puede tener esa información prácticamente en tiempo real programas de inteligencia artificial en los Estados Unidos hablábamos también el profesor Aguilar y yo sobre ese tema analiza en base a los dictados tratan enfermos y recomiendan en los cortos adorientes el médico que tiene un ojo clínico grande es aquel médico que lleva muchos años ¿verdad? y que conoce bien que ha tenido enfermos de todos los tipos y finalmente suele acertar en base a su experiencia si yo meto todos los datos en una máquina pues probablemente me den casi un 100% de acción luego la decisión se tomará con la quien tenga que tomar la decisión pero los datos no están ahí la medicina se está utilizando mucho y se va a utilizar cada vez más en Portugal lo que se llama el desafío desafío procedimental que es que cuando se ve en una organización que hay colas que hay una dificultad que hay muchas personas que esperan durante mucho tiempo para resolver un tema autoriza autoriza al organismo correspondiente a modificar el trámite más allá más allá de lo que digan las leyes correspondientes durante un tiempo determinado ¿por qué? porque el trabajo tradicional consistía en que uy esto no funciona vamos a cambiar la ley luego hacemos un reglamento y cuando hayamos hecho el reglamento hacemos una orden y finalmente modificamos el procedimiento bueno resultado es que cuatro años después no se había modificado nada ¿qué hace el Consejo de Ministros de Portugal? lo autoriza de inmediato durante un tiempo y si funciona bien entonces inicia el proceso legislativo pero aquí el trámite ya está modificado en Argentina han hecho una digitalización masiva de procedimientos bien es verdad que el régimen el gobierno el gobierno anterior al actual la digitalización masiva de procedimientos al menos impide digamos alterar el orden al menos impide que se le dé digamos un tratamiento preferencial a determinada persona pero en todo caso no es solo la digitalización procedimental lo que hay que hacer porque a lo mejor lo que hay que hacer es eliminar determinadas nuestros procedimientos y eso lo que en algunos otros casos llaman la ingeniería pues eso también hay que hacerlo en la mesa no porque exista un procedimiento tiene que seguir existiendo a lo mejor no es necesario mas por favor a ver una pregunta que a todos nos preocupa desde el principio pero ¿qué tarea van a hacer los robots? pues probablemente las más burocráticas pero también la elaboración de informes cuando yo entré en la administración no precisamente ayer el tipo el tipo que más sabía era un tipo que tenía un librito un libraco todo lleno de anotaciones alarme unos papelitos ahí a lo mejor todavía sigue existiendo en algún lugar cuando tú querías hacer cualquier cosa te decía vete a hablar con Benéndez que Benéndez se lo sabe todo cuando le contabas tu historia de Benéndez le decía sí pero es que hay dos órdenes ministeriales es que aquello fue derogado es que hay una sentencia en el tribunal constitucional y hay que no sé qué y ahora tú agarras el celular y le dice que cómo está no sé qué entonces resulta que tú preparabas a la gente para que supiera como Benéndez y ahora es Benéndez de los que es aquí por tanto no tienes que hacer cosas distintas y esos informes jurídicos pues te lo van a hacer también es relativamente fácil las auditorías los controles financieros y contables este tipo de cuestiones obviamente ahora tenemos miles de personas que hacen este tipo de cuestiones pero para mí muchas de ellas estas actuaciones las pueden hacer las cosas mal los trámites repeticivos si estoy poniendo en un trámite que cualquier persona mayor de 18 años me solicita cualquier cosa nos da 15 pesos y además es residente en un municipio determinado para qué necesito un funcionario que compruebe todas estas cosas si no esto lo comprueba la base de edad y le concede lo que me dice cuántos trámites tenemos de esta naturaleza en cada uno de estos organismos bien ¿cuál es el problema? que también al principio pensamos que no solo los pequeños trámites repeticivos no, no también los puestos reservados que tendremos que modificar nuestra forma de trabajar y a lo mejor ponernos a controlar algunos de los aspectos que decíamos antes de la entidad de los procedimientos de lo que hacen los robots en la Unión Europea se ha planteado hay muchos hay muchos datos que en estos momentos pueden ser recogidos por por la máquina por los robots por por la la actuación sucesiva de los diversos elementos de la inteligencia artificial pero a eso también hay que ponerles ciertos frenos estaría bien que a todos ustedes se les sintiera una foto y todo esto se publicara que todos ustedes habían estado aquí escuchando una conferencia y participando no, a lo mejor algunos de ustedes no tienen ninguna gana de hacer eso se haga así de ir aquí establecer un libro comentábamos el profesor Aguilar y yo hoy que por ejemplo en China solamente tienen una gran empresa estas chinas o sea se supone que no tiene coronavirus porque si no no tienen eso de un problema controlan buena parte de los datos o no de todos los datos o sea controlan todos los datos saben del ciudadano casi todo y allí los ciudadanos pagan todos con el celular de una manera que si va durante tres semanas seguidas al teatro los martes por la noche el lunes siguiente le manda un mensaje diciendo no ha sacado usted las entradas del teatro ¿qué pasa? no sabe gracias pero eso puede ser utilizado hasta el infinito ¿y por qué no ha ido a la librería este mes? ¿y por qué ha cambiado usted el lugar de vacaciones? ¿y por qué se cambia de apartamento señor? ¿hasta dónde llega el control? es decir hay que establecer también controles determinados para que la vida de los ciudadanos se convierta en aquello que estamos recordando de aquellas películas que vimos hace años ¿no? ¿sí? si no entramos en la robótica las administraciones públicas dependerán todavía cada vez más del mercado ¿y eso qué significa? no se trata de que tengamos que fabricar celulares pero si se trata de que las ideas las aplicaciones incluso la gestión de la inteligencia artificial se haga en el ámbito público porque en el ámbito privado no se van a dedicar ¿qué se dedica al ámbito privado a un poder beneficio? obviamente es legítimo pero alguien tiene que controlar alguien tiene que de alguna manera y eso sí lo permitiría la inteligencia artificial uno de los grandes problemas como saben perfectamente todos ustedes de las relaciones entre la administración y los gestores privados que nos prestan los intermitados de medios es que luego no se realiza el control adecuado la facultad de inspección y de control de la administración que se ponen en todos los contratos y en todas las concesiones luego no se utiliza la inteligencia artificial puede hacer que esto sea más más fácil por lo tanto podamos llegar hacia adelante pero cuidado o como se dice vulgarmente cuando ponemos las filas en las administraciones públicas o si no todo debería hacia el ámbito privado y el ámbito privado luego nos va a generar problemas con la gobernanza porque sus necesidades y sus objetivos no son exactamente lo que sigamos ya vamos terminando les recuerdo puede haber hasta la desaparición de un 40% de los actuales puestos de trabajo ¿cuál es nuestra esperanza? que es la esperanza desde la administración hasta ahora es que en todos los procesos de revolución industrial todos se han creado nuevos puestos esa es nuestra esperanza pero para que las administraciones públicas que es la parte que nos continúa esto sea una realidad pero vamos a innovar tenemos que hacer muchas de las actuaciones que les hemos ido planteando siguiente otra parte como como no solo es tecnológica la innovación sino trabajar de una forma distinta ser más ágiles y flexibles incorporar nuevas ideas nuevas ideas significa y no solo la visión jurídica de la administración es la dominante esto está establecido en el artículo tercero párrafo segundo que señala que es importante pero no es solo la única visión habrá muchas más de otras especialidades de otros planteamientos de otras ideas de otros conocimientos y mejorar la coordinación entre departamentos y organismos fíjense que desde hace los 200 más o menos años que lleva la administración polia porque este año se cumple el primer centenario la fuente más verde y esto es importante para el ámbito de las administraciones públicas tenemos que mejorar la coordinación entre departamentos y organismos hemos creado departamentos y organismos en marcha a ver que se nos ocurre una idea de crear un departamento nuevo luego decimos los datos que tiene este departamento no puede entrar ninguno más hay que mejorar la coordinación y técnicamente como decíamos antes esto está resuelto lo que no está resuelto es que queramos hacerlo desde el punto de vista político u organizativo dentro de la administración pública siguiente transparencia y ya terminamos esta como no se ve pues la vamos a hacer bueno básicamente las ideas son una administración servida por profesionales tenemos las tecnologías una administración que ejecuta y evalúa una administración que se apropie de la creatividad interna ciudadanas y empresas y para eso esos son los elementos de una gobernanza democrática siguiente transparencia quien tiene que trabajar pues tres los directivos públicos los representantes políticos y los servidores públicos todos tenemos que trabajar para qué para servir un poquito a las empresas a los ciudadanos a la sociedad pero no es que tengamos un representante que sea muy innovador o un acto funcionario que quiera cambiar las cosas o unos servidores públicos con ganas de modificar todo el mundo tiene que trabajar a lo mismo de acuerdo para hacer la vida un poquito más feliz a los ciudadanos siguiente transparencia que ya decía Marco Agurelio el representador filósofo que si alguien puede refutar mi lugar de modo concluyente que pienso actuar incorrectamente de buen grado cambiaré de proceder muchas gracias a todos por haberme invitamos a ocupar un lugar aquí en la barra por favor doctor para poder continuar le queremos agradecer por su conferencia magistral doctor Francisco Javier Velázquez López secretario general del centro latinoamericano de administración para desarrollar muchas gracias por sus palabras en esta inauguración del sexto coloquio de invierno el gobierno digital en México el gobierno del centro del centro de invierno Gracias.